No, necesario es hablar del tema de Colombia, Colombia, Colombia. Ya pasó un día del alboroto, es decir, del alboroto inicial. Las elecciones fueron el domingo, ya hoy es martes, y evidentemente que algunas cosas han cambiado en Colombia y van a seguir cambiando. Vamos a seguir observando situaciones. Vamos a decir, yo no soy, yo les voy a decir algo, yo no soy fatalista. No, no creo. Yo tengo mis observaciones sobre el proceso. Hice todo lo posible desde mi punto de vista como comunicador para que no ganara el señor Petro. Pero esa decisión correspondía, por supuesto, al electorado colombiano y votó por el señor Petro en contra, es decir, no votó a favor del señor Hernández, que era lo que esperábamos muchos que sucediera. Y lamentablemente, yo siempre digo que en política no pasa muchas veces lo que uno quiere que pase, sino lo que tiene que pasar. Y eso pasó precisamente en Colombia. Ahora, yo no soy fatalista porque hay muchas cosas que aún están por, vamos a decir, por suceder en Colombia. Primero, no es exactamente un triunfo de Petro. Yo creo que analizarlo de esa manera es obviar un pasado, es obviar una historia. Tampoco es el establecimiento de la izquierda como algunos con mala intención han señalado. Es decir, Colombia no tiene por primera vez su presidente de izquierda. Desde el punto de vista estrictamente ideológico, han sido muy pocos, yo diría que hasta inexistentes, gobiernos de carácter liberal en Colombia. Quizá pastrana, quizá. Porque ni siquiera el propio Uribe, cuando uno ve los documentos de formación de sus principios ideológicos, se percata inmediatamente de esa situación. Así que no es exactamente una situación de izquierda. No es la primera vez. Ni es un socialismo chavista. Es decir, aún no conocemos nosotros el verdadero Petro. La luna de miel va a durar algo. Porque igual ha pasado en otros países. Pero hay muchas preguntas, muchas dudas. Por ejemplo, ¿dejará el señor Petro el odio, como él dijo en la campaña, y se acercará, por ejemplo, a Álvaro Uribe Vélez, que fue el gran castigado de la jornada previa? Es decir, después de la primera elección, el gran castigado fue Álvaro Uribe. Empieza Petro a hablar... Hay algunas... Ciertamente hay algunos parecidos con el lenguaje con el que comenzó Hugo Chávez. Cuando eso de que va a salvar la humanidad, etcétera. Y mire, ojalá el socialismo que está llegando a Colombia sea un socialismo como el de Felipe González en España, por ejemplo. O el socialismo europeo, que en líneas generales ha gobernado bien en Europa. Valga la cacofonía del término. No sabemos qué clase de socialismo. Si va a ser un socialismo cercano al chavismo o al castellismo, allí sí la cosa va a ser dura. Pero va a ser muy dura para Petro, porque la sociedad colombiana no es la sociedad venezolana. La tradición democrática de Colombia es muy fuerte. Las fuerzas armadas son institucionales y tienen un alto grado de credibilidad en Colombia. Además que la cultura política de los colombianos es mucho de mayor formación que la cultura política de Venezuela. Petro gana con el 50,44. Es decir, fue un final de fotografía. Por una lengua, dirían los cíclicos en la foto. Por una lengua. No fue como Chávez cuando ganó en 1999, Chávez en 1998, diciembre de 1998, dio una pela Chávez a todos los demás. A pesar de que en enero del 98 perdía con el 4, el 6 por ciento en diciembre, tuvo Chávez, creo que ganó con el 56, 57, pero no es lo como, sino la diferencia que le sacó a sus rivales más cercanos como Irene Sáenz, Alfaro Cero, Salas, Rome. Entonces, aquí hay un triunfo pequeño, vamos a decir, de escaso margen. Hay dos, o sea, hay dos Colombia perfectamente delimitadas. Y fíjense, cosa curiosa, que los dos candidatos con opción de segunda vuelta vienen de la cultura local. Petro viene de ser alcalde de Bogotá y el señor Rodolfo Hernández venía de ser alcalde de Bucaramanga. Entonces, fue una elección bastante distinta a la que presenciamos en Venezuela. Por ejemplo, aunque similar en cuanto a la experiencia política, Salas Romer venía de ser gobernador, un gobernador exitoso. Irene Sáenz venía de ser alcaldesa de un municipio pequeño, pero muy exitoso como Chacao. Y así sucesivamente. Los demás eran políticos de vieja data. En consecuencia, no es igual el caso venezolano Chávez de una pena. Petro ganó por décimas, por un final de fotografía, como estamos diciendo. ¿Qué ventajas tuvo el señor Petro? Y eso ha sido tradición en la izquierda latinoamericana. Repite el resentimiento. Supo vender ese odio hacia su rival. Es decir, un señor Rodolfo Hernández que no se ubicó en espacio y tiempo. Lo mostraba Petro como un millonario, como un rico. Cosa que más bien debe ser un halago, porque es un señor que declaró 100 millones de dólares de capital. O sea, este hubiese llegado a gobernar y no hubiese llegado a ser rico o más ricos a algunas élites que sí acompañaron y acompañan al señor Petro. Petro y fíjense que Gustavo Petro hay una frase que decía creo que Kennedy, no me crean exactamente, pero creo que fue el señor que fue presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, John F. Kennedy. Se puede ganar con el 50%, pero no se puede gobernar con el 50%. O sea, Petro necesita un mayor piso político y es allí donde la clase política colombiana tiene que demostrar de verdad que tiene clase, que sabe de política, que tiene fundamentos y que quizás el revés que tuvieron ahora fue producto de 60 y tantos años de desigualdad social en Colombia. Porque en Colombia hay una gran desigualdad social. En este programa lo tratamos varias veces. En nuestra columna nosotros hacíamos referencia a eso y a pesar de que yo hice humanamente lo que yo podía hacer porque yo no soy colombiano, estábamos claros que el triunfo de Petro era la primera opción. El señor Uribe, que desde mayo no hablaba, ayer habló, ayer fijó y pudiera venir un Uribe parte 2 en este momento fue muy castigado. La clase política colombiana quiso hacer de Uribe un cadáver y como siempre le digo en política no hay muertos, lo que hay son bajos perfiles. Le va a costar mucho a Uribe mantenerse en el poder político le va a costar. No creo que esté pensando él en una aventura, pero va a tener grandes contratiempos. El señor Duque, Iván Duque, en cifras, el señor Iván Duque no deja una Colombia mala, tiene buenas cifras. El problema es que Iván Duque creó muchas expectativas y no supo defender su gestión. Fue muy débil. Yo creo que se generó tanta expectativa que causó después depresión porque no supo vender lo que él administró y lo que él vivió y le faltó mucha mano dura en algunos temas que lamentablemente no cumplió. Hay elementos interesantes, por ejemplo, pudiera un exguerrillero acabar con la guerrilla porque el problema es que dicen en Colombia para mí no hay guerrilla. En Colombia lo que hay son grupos armados, grupos armados que tienen poder, poder del narcotráfico, poder delictivo. Yo no veo en Colombia una guerrilla colombiana ideológica, ni siquiera marxista, leninista, que lo usan como excusa para actuar. aparentemente el señor Gustavo Petro se acerca más al socialismo de Lula que al de Chávez y a Lula le fue muy bien en Brasil y de paso va a volver a ganar en Brasil. Es decir, América del Sur y gran parte de América está cayendo en manos de la izquierda. La llamada derecha, que para mí no lo es como tal, tiene que revisarse. El tema ideológico ya no es el tema. Usted le habla a los jóvenes de algo que no conocieron y eso pasó en Colombia y la izquierda sabe apoderarse de los sueños, de las esperanzas, de los jóvenes fundamentalmente. Son especialistas en ese tema porque además el joven por naturaleza, por autonomía, son rebeldes y la izquierda sabe muy bien utilizar eso. El señor que combatió, que se enfrentó a Petro, hubo mucha torpeza de su parte. Creo que exageró su participación en las redes. Las redes te pueden hacer popular, pero tú necesitas estructuras para consolidar el poder político y Colombia no es Estados Unidos ni es Inglaterra ni es donde se maneja a través de los medios la campaña. Necesitaba el señor Rodolfo Hernández manosear un poco más al votante colombiano. Además, atacó innecesariamente el señor Rodolfo Hernández atacó innecesariamente las estructuras de los partidos y de hecho, fíjense, había un argumento lógico. Todo el que no votó por Petro en primera vuelta debió votar por la opción del señor Rodolfo Hernández y no fue así porque no se estableció el puente. Todo lo contrario, el señor hasta el final reiteró que él no quería saber nada de de las estructuras de los partidos, etcétera, y eso tuvo un costo político porque yo entendía que las que a él no le hacían falta las estructuras para ganar, es verdad, pero sí lo podían hacer perder, o sea, no le iban a dar el triunfo, pero sí lo pudieron hacer perder y eso fue lo que pasó. La abstención fue altísima, creo que está en el orden del 55% y él necesitó que salieran a votar porque él dominaba el segmento de las mujeres, el segmento de la tercera edad y no fueron, no salieron masivamente a votar, cosa que sí hizo el segmento juvenil que lo manejaba el señor Petro. Ahora, Petro tiene que resolver quiénes son sus amigos, quiénes son sus enemigos, quiénes son sus aliados, quiénes son sus rivales. Esa tarea, aunque parezca fácil, no lo es. Muchos de los que hoy están empezando con Petro, quizá en unos meses los veremos ser sus peores enemigos, porque así es la política. Yo creo pues que el éxito de Petro estuvo en que supo instrumentalizar las circunstancias para obtener un triunfo. Ahora toca revisar, ahora toca establecer, ahora toca fijar las prioridades. Yo repito, no soy fatalista, Colombia no es Venezuela, la clase política colombiana es fuerte y yo creo que el señor Petro es un hombre inteligente, mucho más inteligente y más formado y más preparado que Hugo Chávez, lo cual lo hace un hombre más peligroso desde el punto de vista político, pero quizá pudiera ser un mejor gerente de lo que fue Hugo Chávez. No le creo a eso de que él dice que no va a expropiar, que no va, bueno, en Colombia además no es fácil porque en Colombia mal que bien hay autonomía de los poderes, hay un ministerio público que funciona, hay unos tribunales que funcionan, bueno, y lo vimos con el caso de Álvaro Uribe, la opinión pública colombiana es buena, es de las mejores, entonces, yo no por eso repito, no soy fatalista, la gente en Colombia sabe cómo presionar y cómo lograr los objetivos que se tienen que trazar, esto puede ser un reto, un reto para batallas que vienen, para batallas que se van a librar, nadie se alegre, como diciendo, se fregó, murió, murieron los partidos políticos rivales de Petro, no, nadie se alegre, pero tampoco es para estar triste, no, es decir, hay que saber manejarse en esta situación, tiene todo un reto el señor Petro de por medio y evidentemente que él tiene que demostrar ahora de qué está hecho y la opinión pública colombiana también es de las mejores y también lo va a estar observando la opinión pública colombiana. quería hacerles esta editorial, vamos rápidamente con algunos medios de comunicación, un repaso bien breve de lo cómo amaneció el país Venezuela y miren que el caso de Venezuela además es interesante porque qué va a hacer el señor Petro con Nicolás Maduro lo va no solo porque él dice que va a restablecer relación pero restablecer relaciones es reconocer a Nicolás aunque ambos candidatos ya lo habían anunciado ambos candidatos ya lo habían anunciado ahora qué van a hacer con los venezolanos es el país de mayor presencia venezolana en el mundo es decir hay más de 2 millones de venezolanos en Colombia qué va a pasar con ellos los va a seguir protegiendo o va a tomar otras medidas eso sí todavía no sabemos poco a poco nos iremos enterando de lo que piensa hacer el señor Petro vamos acá a la pantalla tenemos el universal presidente Maduro celebra el respeto y fraternidad que países euroasiáticos tienen por Venezuela Maduro aprovechó para hacer una gira por el medio oriente con sus aliados naturales islamitas Turquía Catar Arabia Saudita etcétera hola Bogotá te acuerdas que antes de cada gran concierto se presenta una banda que le abre a tu artista favorito la pauta programática con Spreaker funciona igual para tu marca programa un anuncio antes de tu show de podcast favorito y haz que tu marca se lleve todos los aplausos contáctanos publicidad arroba Spreaker punto com ahí estuvo el señor Maduro eludiendo un poco la situación interna del país que va a pasar vamos a seguir comprometidos con países como Irán como Turquía además de que en materia energética le han tendido la mano al señor Nicolás Maduro vamos a ver que nos dicen los titulares de la prensa el diario El Nacional abre con esto sendas FBM salario mínimo solo cubre 5% de los alimentos el salario mínimo Gustavo Petro ha tenido una posición ambigua sobre la Venezuela chavista una relación con idas y venidas bueno porque para ganar él necesitaba deslastrarse un poco de lo que ha pasado en Venezuela recuérdense que Hugo Chávez dijo que no era socialista que no era comunista y dijo que en Cuba había una dictadura cualquier parecido con la realidad colombiana es pura coincidencia seguimos con la prensa el diario 2001 el seguro social deposita pago a los pensionados el eterno drama de los pensionados en Venezuela cabe colve con buenos ojos victoria de Petro esta es la cámara de comercio colombia colombo venezolana maduro celebra éxito de su gira por naciones euroasiáticas bueno seguimos acá con la prensa los titulares de la prensa el diario de nicolás llamado de atención por repunte del covid 19 hay he visto algunas informaciones señalando que hay un nuevo brote de que hay un nuevo brote de covid en Venezuela y el señor el inefable diosdado cabello habrá un cambio profundo en la relación con colombia por cierto hoy jorge rodríguez y gerardo blay asisten a noruega en ósulo con la mediación de noruega en la continuación del diálogo venezolano el diario la prensa de lara señala sector productivo ve lejos la luz al final del túnel del túnel huecos son una tortura bueno si el estado de las calles en venezuela es una cosa de verdad espantosa el diario la calle por cierto de cara bobo dice maduro pidió no bajar la guardia contra el covid 19 dice acá y también aparece allí lo que está pasando en ecuador fíjense que pasó en chile y está pasando en ecuador y ha pasado en colombia la izquierda sabe trabajar estos escenarios empieza a medrar las estructuras de esta manera fíjense ustedes ojo con lo que pasa en ecuador por su parte el diario deportivo meridiano salvador saca el once se refiere al pelotero venezolano alerta por repunte en casos de covid dice el periodiquito de maracay gobierno y plataforma unitaria estarán en el fórum de oslo volvió la energía eléctrica a costa de coro el tema eléctrico que sigue siendo un tema bien delicado en venezuela bueno esta es la prensa impresa veamos un poco la prensa colombiana fíjense ustedes del espectador dice que sigue ahora el empalme con el saliente gobierno duque y comenzar a perfilar su gabinete son las urgencias de gustavo petro como presidente electo sin oposición consolidada todavía es preciso generar confianza sobre todo en lo económico y frente al escenario internacional yo me imagino que ahora la guerrilla lo que ellos se autodenominan guerrilla que para mí no es guerrilla ahora tienen un presidente que conoce bastante ese mundo y no me gustó la vicepresidenta vende mucho resentimiento pero ciertamente en Colombia hay un problema grave de desigualdad social y eso tenía que ser corregido ojalá petro lo resuelva por cierto el diario el tiempo de Bogotá dice Estados Unidos está dispuesto a hablar con petro de todos los temas qué va a pasar con las relaciones de Colombia con Estados Unidos Estados Unidos tiene hasta bases en Colombia qué va a hacer petro con eso que las va a quitar va a reducir ese compromiso que tiene son todavía algunas dudas por su parte la revista semana dice no vamos a expropiar a nadie dijo Francia Márquez en su primer día como vicepresidente electa bueno así dicen todos pero después cambia y el Papa Francisco demitió rumores de su renuncia eso fue una una broma que le jugaron en África y se hizo tendencia por cierto aquí dice bueno este ya Claudia López dice estoy segura que entre los dos Petro y Hernández van a construir el nuevo acuerdo nacional el señor Hernández Ingrid Betancourt tras la derrota de Rodolfo Hernández fue una mala segunda vuelta la campaña fue ni sucia es verdad este señor pero no se dejó ayudar ahora él en este momento va a asumir la senaduría en Colombia y él representa exactamente la mitad tiene que ser muy inteligente para mantener esa mitad o para aumentarla cuidado si no se reduce esa mitad y en eso es un especialista el señor Petro fíjense que el triunfo de Petro el precio del dólar en Colombia aumentó subió a 5.000 pesos por dólar estaba alrededor de los 3.000 3.500 grave y fíjense Ron DeSantis el gobernador de acá de la Florida dice elección de un ex narcoterrorista marxista es preocupante y decepcionante bueno para todos hay un poquito por su parte monitoreamos revela el audio sobre de la conversación en la que Uruguay rechazó el ingreso del avión de Entrasur Flicken y Petro conversaron sobre cómo profundizar la relación entre Estados Unidos y Colombia alertan que el estadounidense preso en la DG5 Matthew Hilt intentó suicidarse grave para el gobierno de los Estados Unidos grave grave por su parte el espectador de Caracas dice gobierno venezolano expresa su voluntad de renovar las relaciones integrales con Colombia que hasta ahora no existía aquí está Cabello afirma que el triunfo de Petro abre un nuevo espacio para el diálogo con Venezuela y el mafioso Bernal dice victoria de Petro traerá buenos augurios para el comercio fronterizo Guaidó dice espero que Petro mantenga la protección a los venezolanos Guaidó yo creo que pudiera Petro desconocer hasta el gobierno de internet o el gobierno interino que tú presides de verdad seguimos el diario El Universal señala presidente Maduro celebra el respeto y fraternidad que países euroasiáticos tienen por Venezuela Fiscal General de Colombia pidió al presidente electo que se ciña a la ley va a depender de la sociedad colombiana todo eso vamos con tal cual digital comercio entre Colombia y Venezuela podría triplicarse en el 2022 tras la victoria de Petro eso es bien interesante esta situación bueno el viaje de las delegaciones a Noruega en esto del diálogo del diálogo los peligros del Darién ahora en la selva del Darién para los que huyen de Venezuela la cifra crece y de verdad representa un peligro para los migrantes especialmente los niños Armando Info dice el Carabobeño un turbio monopolio atraca en Puerto Cabello quien estará detrás de eso será un turbio monopolio del vampiro un acuerdo de bolipuertos con la empresa servicios colonial suscrito en septiembre del 2021 parece haber dado inicio a una etapa de reprivatización de las instalaciones y actividades portuarias a partir de vínculos militares los militares beneficiándose por su parte el diario La Voz dice Ministerio Público prohibió las corridas de toros en Carora yo no de verdad tengo que confesarles algo una sola vez en mi vida fui a las corridas de toros y obligado yo no veo eso como un arte matar un animal en esas circunstancias no lo veo como un arte pero respeto porque hay también un elemento de carácter histórico alrededor el periódico el periódico de Monagas del estado Monagas Cabello Triunfo de Petro cambia radicalmente relación con Venezuela cuidado las he visto más feas y se han casado sin duda se abre un nuevo espacio para la Colombia que todos queremos no la Colombia de la oligarquía sino la Colombia del pueblo colombiano a mí me da una risa cuando el señor Diosdado habla de oligarquía oligarquía hay en Venezuela el chavismo es una oligarquía o no es una oligarquía cómo viven las hijas de Charles cómo viven tus hijos cómo viven los hijos de Nicolás de Cilia eso no es una oligarquía los lujos que viven que se dan es igual a la de cualquier venezolano pregunto yo o sea este hombre yo creo que él tiene que buscar en el diccionario lo que significa oligarquía y adaptarlo a la circunstancia nacional el informe el reporte confidencial de Margarita dice alertan sobre manipulación de adolescentes para actos delictivos es increíble el aumento de la inseguridad en Margarita increíble por su parte el correo del carro ni dice Fede Cámaras Bolívar disminuyen ventas y ganancias toda vez que aumentan los costos operativos de las empresas grave esta situación por su parte la nación una triste noticia localizan sin vida muertos dos niños que fueron arrastrados por el río escalante las lluvias miren esto en cualquier país del mundo esta noticia hubiera acaparado la atención nacional dos niños que murieron por un torrencial aguacero increíble en versión final en versión final dice María Corina Machado el proyecto de Petro es muy peligroso pero es derrotable esto es verdad si la oposición colombiana no hace no comete los errores que cometió la oposición venezolana con la mitad del país que tiene la oposición colombiana pueden renacer y la película de Petro puede ser de corta duración pero va a depender de la clase política a cada colombiano le extiendo dice María Corina mi afecto y respeto la democracia colombiana han enfrentado enormes desafíos en el pasado y los ha superado a partir de hoy sus instituciones se pondrán a prueba como nunca antes y hay que defenderlas con inteligencia y coraje vamos a ver si se mantienen las instituciones colombianas evidentemente el pitazo por su parte señala dice trabajadores de la salud y pensionados morimos de hambre o por enfermedad escuchen ustedes parte de ese audio se los voy a colocar para que ustedes lo escuchen lo que dicen es del pitazo por si acaso es posible que después de 15 años de manera consecutiva recibiendo un bono de recreación nosotros no nos diga absolutamente nada y siempre no nos diga su derecho del bono de de regulación y nosotros nuestros uniformes todos los uniformes y las contrataciones contractuales que nos han quitado del gobierno no han dado en estos momentos ningún tipo de respuesta aquí seguiremos de la calle hasta que no nos vean respuesta fíjense que Hugo Chávez cuando ganó su primer elemento a favor fueron los pensionados y cómo han sido de maltratados durante su gobierno por lo menos en esta etapa del gobierno chavista en un principio fueron muy tomados en cuenta pero parece que ya eso disminuyó tenía aquí algunos tweets que comentarles a ustedes aquí está uno de la presidenta del consejo legislativo Zuliano ella está lavando una de las obras del gobernador Manuel Rosales Iraida Villamil ella es la presidente del consejo legislativo legisladora en el estado Zulio escuchemos yo me quedo aquí y diría Iraida ¿dónde está? ¿será que se fue para Miami o alguna otra ciudad del mundo que puede tener tanta luz en esto? miren esta belleza no estoy aquí en Maracaibo en la circunstanación no ya me lo habían dicho que el gobernador había iluminado esto de una forma increíble no solo arregló la vía es que además rescató todo todo el alumbrado de una forma única y miren ya está rescatando la fuente bueno bueno defendiendo ahora ese es el deber de una legisladora pregunto yo aquí pregunto para eso son los legisladores para lavar las obras del gobernador digo yo aquí lo que está pasando hay una denuncia del autogobierno de la ciudad comunal Simón Bolívar en Paez en el municipio Paez del estado Apure con respecto a la incursión armada del tanco ELN vamos a ver qué hace Petro ahora con todas estas denuncias por si acaso bueno y miren me sorprendí Luis Florido haciendo pasteles sí el político venezolano Luis Florido vean ustedes vamos a ver no le puedo poner bueno allí haciendo pasteles déjenme colocarlo acá no puedo colocar la musiquita en un pedacito nada más supuestamente le piden a él que haga esos pasteles y que él es famoso por hacer esos pasteles bueno Luis Florido el hombre ahora de los pasteles él es diputado en esto que llaman la asamblea nacional 2015 bueno y aquí está el señor Maduro entrevistado por el periodista Gazan Bin Jido de la reconocida cadena televisiva Panárabe Al Mayade vean la entrevista ahí está el señor Nicolás y aquí está Uribe desde mayo no hablaba escuchemos Colombia puede llegar a tener el peor neocomunismo de la región porque el doctor Petro es mucho más inteligente que Chávez el doctor Petro es mucho más inteligente que Castillo que el presidente Fernández de Argentina el doctor Petro es mucho más inteligente que Daniel Ortega de Nicaragua entonces por eso yo he dicho muy reflexivamente que el maestro no fue Chávez fue Petro quien le enseñó a Chávez Colombia puede tener el más peligroso comunismo de toda la región eso que dice él es verdad quien enseñó a Chávez y quien colaboró en su formación fue el señor Gustavo Petro peligroso porque es un hombre muy preparado el señor Gustavo Petro ojalá eso lo ayude a ser un buen gobierno es lo que queremos todos y el señor Uribe tiene que replantearse su estilo porque evidentemente que sus primeros enemigos son las propias fuerzas llamadas democráticas de Colombia para que sepamos todos por si acaso bueno y fíjense las hijas de Petro la tienen clara hacia donde van y la tienen bien clara vamos a escuchar aquí un pedacito dale a tu vida a ver aquí hay la clica por favor yo no sé tendremos que ponerle música ¿qué? tenemos 19 mil bueno ella dice que ese es el paso castro comunista una cosa así le llamó ella lo que pasa que no consigo aquí la información completa pero bueno vean allí el video las hijas como que tienen clara hacia donde va la situación en Colombia bueno César Pérez viva llamando a votar por el señor Rodolfo Hernández no se logró igual aquí está en San Francisco aparentemente hay una demandada de primero justicia y voluntad popular al partido de un nuevo tiempo y Carlos Alaimo empresario del partido centro nacional también llamó a votar por por el señor Hernández tampoco se logró miren esto vean esto algún día yo siempre he dicho algún día en Colombia aparecerá una noche de fría a Colombia Bolivariana pretendemos construir en Colombia una imitación de la Venezuela actual bueno patria o muerte será digo yo bueno y vean ustedes las colas para gasolina en el estado Mérida bueno señores hasta aquí nos trajo el autobús por el día de hoy feliz día para todos seguiremos al pie del cañón con lo que está pasando en Colombia todavía pendiente siempre ahora tenemos Venezuela y tenemos Colombia y trataremos de estar pendiente de lo que allí ocurre con lo que está pasando con lo que está pasando